Ay, a bongo, 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 cero, pirum, a cumba, 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 cumbangero. Oiga, que yo también quiero hablar y quiero decir unas cositas. Tigri, ¿qué va sonando, cumba? Oye, que yo también quiero decir algo. Que yo soy Rita, la ratarrita titiritera y cuenta cuentos. Y yo vengo, ¿sabes de dónde? A cumba, 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 cumbangero. Ver, ver, déjame hablar. Que yo vengo de un pueblito del norte de Santa Fe, de Argentina, de un pueblo que se llama Tostado. ¡Cumba, cumba, cumba, cumbangero! Oiga, y quiero anunciarles a todos los chicos y las chicas, a las mamás y a los papás, que este sábado 25 de septiembre en Casa de América vamos a tener un hermoso espectáculo que se llama Buenos Días, Mundo. ¿Ah, sí? ¿Y qué hay ahí? Uy, hay un montón de cajas de colores. Y ahí, Coquita y Meloncia van a descubrir el mundo. ¡Ay, cumba, 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 cumbangero! ¡Ey! Que van a descubrir en la caja azul el mar, en la caja verde las plantas, los árboles, el sol y la lluvia. ¡Ay, cumba, 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 cumba! Oye, bueno ya, déjame, déjame. Eh, quita, 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 que estoy hablando yo. Que quita, 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 que me dejes hablar. Que tenemos títeres, tenemos teatro este sábado 25 en Casa de América. Que se vengan todos los chicos. Que se vengan los chicos de todas partes. Que estén los de la luna y los de Marte. ¡Ay, cumba, cumba! ¡Ay, cumba, cumba! ¡Ay, cumba, cumba, cumba!